Hola a todos, bienvenidos de nuevo a El Coco Vegano, el canal que te ayuda a disfrutar de recetas veganas y donde también hablamos de maternidad y veganismo en familia. En esta ocasión os traemos el vídeo super esperado de nuestras gyochas caseras desde cero. Las gyochas caseras son como unos ravioli o unas embaladillas asiáticas, en este caso japonesas, que se suelen rellenar de verduras y carne, pero en esta ocasión nosotros lo que haremos es rellenarlas de verduras y el sustituto de carne que serían las setas. Nosotros os lo vamos a enseñar a hacer desde cero, pero si no tenéis tiempo siempre podéis comprar el papel para hacer las gyochas, que son como unos circulitos pequeños, en cualquier tienda asiática. Todo es práctica, de hecho en este vídeo todavía estábamos aprendiendo, por eso quizás no nos han salido tan perfectas algunas. Cuantas más hagáis mejor os saldrán. Pero bueno, aunque os salgan mal, la receta es... está buenísimo. Aquí estamos, os enseño al nuevo miembro de nuestra familia, que es este gatito adoptado, que se llama Sonny. Y Sonny, hola. Si os gusta este vídeo, por favor darle a me gusta más abajo, suscribiros también abajo y dándole a la campanita para no perderos ningún vídeo y compartid el vídeo con vuestros amigos. Sin más, vamos a la receta, esperamos que os guste. ¡Gracias! 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 Como decíamos, esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal y compartid el vídeo como esa gente querida. No quiero prometer nada, porque con Gira es imposible, pero esperamos publicar más vídeos, sobre todo diciembre, que esperamos hacer vlogmas, para así introducir un poco de contenido familiar al canal, que llevamos mucho tiempo queriendo introducirlo, pero tampoco sabíamos cómo hacerlo exactamente. Y bueno, al final los vlogs no llevan tanto tiempo para editarlos, así que vamos a ver cómo van siempre. Pero no prometo nada. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!